¿Te presto un paguero? Muy gracioso. Necesito una extensión del crédito. Ay, ay, ay. Era lo único que no quería escuchar de tu boca. ¿Estás segura? Yo soy grandecita. Si estoy acá es porque estoy segura. Mirá, me caes un poco bien. Quiero que lo pienses. No puedes seguir engordando tu deuda. No me gusta coleccionar este tipo de figurita. Tenés que empezar a cancelar. Necesito plata para generar plata. Mirá, muñeca, te la voy a hacer cortita y al pie. Tenés que empezar a pagar, algunos pagaré. Para volver a tener crédito. Voluntad de pago. Te espero hasta mañana en mediodía. No puedo. No puedo. Te espero más. Puede ser mentira que haya pasado tanto tiempo Mira, antecedentes tienen todos El menú es variadito Disturbios, extorsión, violencia doméstica Posesión de armas de fuego, de armas blancas Tenencia de tupefacientes Reventa de entradas, etc No, podría ser un informe más discriminado sobre las entradas Las salidas Y para ver también si los abogados coinciden Ah, sí, sí ¿Está bien? Sí, sí, sí También, ¿sabés qué? Pensaba que puede haber más de un líder en la barra Sí, puede ser, pero como pasa Ahí ya tenemos uno Sí, sí, está claro Bueno, dejáme ver, entonces yo me ocupo A ver si lo desmenuzo y aquí puedo llegar Dale Dale Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, Adrián, lo estaba esperando ¿Cómo va? Adelante Me mando a la secretaria del club Recuéstese en el IVAN, por favor Eh, ¿por ahí? Sí, sí Sí Adelante Ya recostando en la primera cita, ¿no? Yo te quise, yo te quise Al IVAN Sí Está muy bien Bueno Eh, pero ¿Cómo va? Sí ¿Cómo va a instalar? Recuéstese bien, por favor Sí Eh, a ver Perdón Boca arriba con los pies estirados Cómodos A mí me mandan del club A mí, pero a mí me mandan del club ¿Por qué? Porque, porque estoy esperado con la pelota La pelota no entra No puedo hacer los goles Lo que yo creo que es que Tiene que ver eso con Con usted en este caso, ¿no? Esto de la terapia es más para los tenistas, ¿no? Eh No sé, si usted tiene una pregunta para hacerme A una pregunta yo le cuento Yo le cuento todo lo que quiera Mi papá no tenía que ver con todo esto En principio No, porque diría que no A ver, escuche Bueno, entonces tenés razón Tenés razón Gracias Laura, ¿puedes venir, por favor? Sí Acá ¿Se ha hablado? Sí Bueno, José Tenés mucho trabajo atrasado No solamente el tema administrativo Sino también las presentaciones del caso Vanina Y también del CD de Flores Que hay que presentar a Interpol Mucho Mucho ¿La vamos a presentar? Corresponde Y sí ¿Que nos vamos a guardar una prueba? No, claro Por supuesto que no Eh Me voy a poner al día con el trabajo que tengo atrasado Pero bueno Eh Trato de hacer las cosas las mejores cosas Las mejores posibles Tengo que estar en un trato Cumplir con eso Tengo que estar acá Bueno, prácticamente no tengo tiempo para dormir Ah, por favor No seas exagerada A tu edad No necesitas dormir Por favor Anda, tú Hace lo que tengas que hacer Y si no te da el tiempo Mete alguna excusa Pero volvé Esto es hipostragable Perdón ¿Es una sugerencia o una orden? Yo nunca Hago sugerencias Laura Esto corresponde que lo hagas, ¿eh? No necesitas ningún tipo de explicación No te puedo ver tan triste Me pone mal verte así Porque no sé cómo ayudarte Entiendo que estás Removiendo todo tu pasado Y eso debe ser muy doloroso para vos Solo quiero que sepas que yo Estoy para lo que necesites Que podés contar conmigo ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video